Todo un nuevo video para el canal Refi Jefferson y su video Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar PIXEL Mentira Mentira chicos Vamos a jugar Vamos a jugar Juguemos Un juego Vamos a cargar un juego Si nos cansa Como nosotros Como nosotros Como pros Y llevamos las letras de los 50 Uy que mala suerte Hay un cupón de crédito Hay un cupón Esto se parece Pula caca Si chicos Esto se parece Pula caca Vamos a ver Que vemos Que vemos Hay un cupón de crédito A ver Es libro Mejor nada Vamos a ver Como es Free Fire Me voy a descargar Y cuando se descargue Somos el chicos Temos que llegue la letra de los 50 Si no llegamos A ver mi pluma Te voy a matar Como se suscriban Al canal de Mateo Acá lo voy a dejar Mira Mateo Mateo Yo personalizé que voy a guardar ¿Qué? ¿Por qué? Papá Henry no quiere Hola papá Henry Papá Henry Papá Henry ¿No debes jugar? No Ya te he dicho ya Yo te doy permiso Y tu mamá Tu mamá tampoco te doy permiso De chico De la charrotea De hoy De chico Yo te doy permiso